¡Suscríbete! ¡Jajajaja! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Chura! ¡Rápido entre, güey! ¡Chura spamea, güey! ¡Spa-mea! ¡No salimos, güey! ¡Oh, ya estoy jugando! ¡No! ¡A la verga, Miguel! ¡Cayó! ¡Un bloque de diamante! ¿Dos? ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando, güey! ¡Tengo underpair, güey! ¡Tengo underpair! ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Tricks! ¡Ábrele esta madre, güey! ¡Ya está abierta, ya está abierta! ¿Dónde eres tú, güey? ¿Quién eres tú? ¡Ah, eres allá! ¡Ah! ¡Guy, no! ¡Sí, sí! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Estoy con otro cabrón, güey! ¡Qué es gracia, güey! ¡Sí, güey! ¡No, no! Tú no me salió mal ¿Eres tú? Sí, güey, sí, güey El otro bebé sacado de pedo ¿Qué fue? ¿Qué pendejo, güey? Mi bebé se murió a hogar ¿Qué hizo? ¿Ese boto tiene 10.000 IQ, güey? ¿Qué hizo? Rompió el vidrio, güey Hizo una mesa de crafteo Se crafteó un bote, güey Lo puso afuera y se salió con eso Rompió, viejo Dují ¡Qué feo, güey! No mames No, así que me hace ganar la oportunidad, güey Ya sé, güey, mira que me mata Quiero morir con honor contra él No mames Buena técnica, ¿no? Sí, güey ¡Cabrón! Oye, el trick yo jugué con toda su vida y no se la sabía Que se instale, dice ¿Qué es hijo de puta? ¿Qué es hijo de puta? A ver, la me ha echado el otro coche ¡Cabrón! Amame, ¿cómo te tiene miedo, güey? Dime 10.000 IQ ese cabrón, güey Ya sé, lo muerto No, güey La traición, güey No puede... Ah, ok ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Me va a hacer, güey Si lo vas a traicionar, mire No, güey, no, güey, a mí Obvio, obvio Traición a la, traición a la, güey Tiene que entender Tiene que entender Toma el cuy, te voy a dar cox Tú ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde el cuyo? Mátalo, güey Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo... Ni puedo leerlo, wey Es bien que no No, a ver, el techo es tan de loco No, ¿qué dices? Soy un pendejo No salte No salte Llanó el jecho No, no puedo ver tan manquísimo No salte, wey, que feo, siempre pasa eso Ya se le subió, wey Ganábola y que Después de dejar que sus amigos mueran, eh Hay un Ghost Un Ghost Nooo Aguanté una explosión con el pecho, wey No mames No mames, wey, no me siento bien, wey ¿Qué? Me maté yo solo, wey Me maté yo solo, wey Te lo juro, no me siento nada bien, wey ¿Cómo? Ay, wey, no puede ser, wey Morí de la forma más pendeja posible, wey ¿Tú crees que morí de pendejo, wey? Yo me lanzo rayos, wey ¿Qué dijiste? ¿Este cura? Confirmo que sí No es capaz de odiar a alguien, wey No es capaz de odiar a alguien, wey Ehhh Oh, hecha de soltereo ¿Qué? Ayúdenme por favor Me voy a morir Ay, no, ayuda, ayuda, ayuda No es capaz de odiar a alguien que se mete la lava, wey El único... ¿Te sabe la lava, no? ¿Lucky block? La voy a agarrar ¿Lucky block? ¿Lucky block? Buen equipado, wey Adiós No mames Me salí el agua, wey Hijos de puta No, yo no me voy a borrar de nadie, wey Soy un tremendo healer Uf, wey, pues Cosas, cosas no tengo, sinceramente, wey Tengo una espalita de piedra Yo creo que con la fe todo se puede, wey O bueno, es mi forma de pensar, eh Con la fe todo se puede, wey Con la fe todo se puede, wey Con la fe todo se puede, wey No, no, no No, 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 no ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Llegué a la isla de moto para romperlo así Y mejor se suicidó, wey Que desgraciado Estoy haciendo bien con un cabrón No se la compré Un glas Un glas Un glas Se puso muy nervioso Uy, wey, que esa es la mamada ¿De qué? La que me dio el chora el otro día Un glas Un glas Un glas Un glas Black Knight Un amigo, wey Este es el reto que querías, no? Querías ser admin, no? Ven ¿Quieres Black? Ven Chimpa se la abro Chimpa se la abro Chimpa se la abro No, wey Dícele a Eduardo para que le hagan un chimps al headshot ¿Qué? ¿Qué? Que te chimpsifiquen, wey Nooo Merga Y el segundo ¿Cómo es eso, bro? O sea, un edict Un edict de chimps, o del perrito No, tengo un amigo, wey Un nuevo amigo Encontré Y soy yo Yo lo traje No lo creo Estoy muy nervioso, wey Tengo miedo de que me traiciona Ya sé, ya sé Me abandonele, wey Qué razón Te he mamado, wey Por favor No mames, wey Fue mi compa, wey Nomás le di una menzana Él me dio una espada Y nos fue en la secundaria ¿Se me lo avergué? ¿Son novios? Oh, sí, se me lo avergué No, y ahora Bueno, y si sí, qué, wey Ay, con permiso Uf, wey No mames No tengo nada, vato ¿Por qué? ¿Por qué soy humilde? Ah, pobre Esa es la palabra Qué hijo de puta ¡Oh, Black! Te regrese a la primaria ¡No, puta! No mames No me chimseis Nada más No mames No mames ¿A quién le salió ese wey? No mames Perdió la cordura Chora Perdió la cordura No me chora ¿Tú eres gracioso? Me dejó con un handicap No mames No mames Me morí ahogado Digo, en lava Oye, te moriste de todo, ¿eh? ¡No, mamen! ¡No, mamen! ¡Miche risa de psicólogo! Sertió la cordura ¡A mí! Poco que si huele a Gwen No sé, carnal Estuvo bien desquiciado A lo mismo Tiene que correr al macho Vivimos en una sociedad No le queda nada No le queda nada Vamos a ver Vamos a ver el headshot A ver que dice wey Eso dice El headshot Diga Allá esta su clone wey No es igual a exactamente wey Tampoco es diferente wey Hay una otra Si wey no mames Regresó y lo mataste otra vez Regresó de la muerte que lo mataste Nomás quiere Oina Nomás quiere Ya se como estupear Como como Le he hecho una persona wey Y te aparecen ahí wey Si wey Si wey Le has clic derecho a una persona wey Y te aparecen ahí los espectadores Ah no con que le piques Wey con que le piques wey Es clic derecho a un bloque wey Te lo juro te lo juro Hola Te lo juro te oigo Si me haces un amigo en el Ricky chame se Te lo juro te lo juro te lo juro te mantaste wey Dos amigos son team wey son team Tee wey Dos de la misma es Chiba Es verdad wey Viviana Hugo y Florita Matame Feminicida asquerosa Por que no mano Dale, dale, wey, mata, mata el Frank Pues no puede hacer nada, wey, tengo que esperar a Goku, wey Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ay, Goku, ah Ya, wey, díselo a la ardeja que te los chingues, wey Hicho, dale, 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 Hitchon Hicho, dale, dale, Hitchon Cómo que te los dice, wey, cómo que te los dice, wey Hijo de puta No mames, Hitchon, te han matado tuRO Soy el espíritu de la venganza No, 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 Hitchon Hitchon, no, no, Hitchon Hitchon, no, no, Hitchon Hitchon, no, no, Hitchon Hitchon, no, ayúdame, ayúdame, ayúdame Hitchon, soy yo, soy yo, qué pedo Hijo de puta Qué pedo, te ayudé ¡Maldito hijo de puta! ¡Mira ese hijo de puta! Lo salva asterisco. Se muere asterisco. ¡Se muere el casco, Iven! ¡Qué pedo! ¡Se quedan se atrobar! Esto lo voy a recordar, que lo sepas. Quería sangre el güey. ¡No mames! Me morí, güey. ¡Oh my God! ¡Mayca, ayúdame! ¡Mayca, ayúdame! Tengo medio corazón, güey. ¿Qué pasó? Voy a hacer lo del bote, güey. ¡Aguántame! ¡No me doy agua! ¿No ocupas agua? ¡Póndelo! ¡Ah, pues es cierto! ¡Es verdad! ¡No! ¡Vencha! ¡Scriber, güey! ¡Se apareció en la calle! ¡Me mató un güey! Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay, mi psiqua lo va a matar! ¡Ay, John Cena vs... ¡Ah! ¿Se juntaron a familia, güey? Soy, yo soy su familia. Soy su única familia, de hecho. ¡Va, la, la, la! ¡Eh, bro! ¡No, no! ¡Ay, no, no! ¡Qué pedo! ¡Ay, no! 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 ¡Bajo aviso me engaño, güey! ¡Ah, güey! Y el pendejo del Peña, güey, pues, perdido era de Smash, creo, ¿no? Del que perdía el último lugar, güey, ¿no? Sí, 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 sí. Y era un pinche reto. Quiero subir un estado o algo así, ¿no? Quiero poner una rechicidad. Era subir un estado de que... ¡Oh! ¡Gané! ¡Gané! ¡Woohoo! Pero así me emociono. Ahora sí puedo subir video para YouTube. Y nos vemos, bandita. ¡Qué lindo! ¡Gané! ¡Gané!